Del 6 al 15 de abril el Pueblo Mágico de Tacámbaro se viste de fiesta con la Expoferia Tacámbaro 2018, un evento que tiene como objetivo dar a conocer la riqueza cultural y turística de este municipio. Diversas actividades culturales y artísticas se estarán realizando en esta feria, además de que los visitantes y turistas podrán degustar de la gastronomía que caracteriza a esta región como son las tradicionales carnitas Rey Tacamba, la rica bola de pedernales y una rica variedad de platillos, así como también se contará con un área de juegos mecánicos y exposición y venta de artesanías. La entrada para esta feria tendrá un costo de 15 pesos para adultos y 10 pesos para niños. Dentro de las actividades artísticas se contará con las presentaciones estelares de artistas como Banda 466, Comezón Musical, Voces del Pueblo, El Chuponcito, La Luz Roja, Banda El Mexicano de Germán Román, El Yaqui, entre otros más. Cabe destacar que además los visitantes también podrán disfrutar de una vasta zona ecoturística como es la Laguna de la Magdalena, el Cerro Hueco y la Alberca. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Grecia Rojas.